Mamá, perdóname. Lo que voy a hacer es... por mi hermana. Les voy a hacer pagar por lo que le hicieron. Déjame ayudarte a saber qué pasó con tu hermana. En toda familia hay un monstruo. Esto no es un juego. No, no es un juego. No, no, no. Lo que voy a hacer es parar de ser. Yo lo voy a hacer. Mejor es.